Hola a todos y todas, hoy presentamos 370 Rosaristas Preguntan. Este es un espacio del Consejo Superior Estudiantil donde entrevistaremos a nuestro rector Alejandro Chain. Y hemos recopilado preguntas de toda la comunidad de estudiantes de todas las escuelas y facultades y seleccionamos esos temas de los que todos queremos saber y que son fundamentales para nosotros como estudiantes y para toda la universidad. Les invitamos a quedarse con nosotros, a escuchar esta entrevista y por supuesto a que esto sea un espacio para abrir el diálogo, las preguntas, las inquietudes y todo lo que pueda surgir. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial para todos y para todas. Nosotros somos su Consejo Superior Estudiantil y hoy queremos presentarles nuestra primera edición de 370 Rosaristas Preguntan. Un espacio donde vamos a entrevistar a nuestro rector Alejandro Chain y vamos a hacerle preguntas que todos los estudiantes quieren saber sobre nuestra universidad que son importantísimas. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta invitación. Entiendo que este es un espacio de encuentro y cuando hablamos del encuentro, el estilo rosarista, es que reconocemos al otro como persona, con todas sus dimensiones. Y eso me da mucho gusto. Pero también entiendo este espacio para que podamos dialogar. Y cuando dialogamos al estilo rosarista, es que podemos afirmar que siempre aprendemos del otro. Así que yo entiendo este espacio como un escenario de aprendizaje. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Y de acuerdo, este es un espacio donde vamos a aprender todos, tanto de ti como tú, de lo que quieren saber nuestros compañeros rosaristas. Entonces, vamos a arrancar con la primera sección, que son preguntas más personales, para saber quién eres, quién eres como rector y cómo te sientes siendo rector de la universidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se siente ser rector de una universidad que cumple 370 años? Bueno, es una responsabilidad muy grande. Te imaginarás lo que significa el peso de la historia, por supuesto, para nuestra universidad. Pero te voy a mencionar como algunos desafíos que son bastante complejos. Uno, el tamaño de nuestra universidad. Si tú miras, somos cerca de 13 mil estudiantes, más los profesores, investigadores, colaboradores. Siempre estamos en nuestras sedes día a día cerca de 15 mil personas. Y esto hace que la universidad sea bastante compleja. Dos, por las dimensiones. Nuestra universidad, sin duda, el propósito de nuestra universidad es la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la extensión. Pero también existen otras dimensiones. La dimensión de infraestructura, de infraestructura, la dimensión financiera, entre muchas otras dimensiones. Y por supuesto, hay que tomar siempre las mejores decisiones considerando la totalidad de nuestra universidad. Pero algo muy interesante. Nuestra universidad, como sabes, en Bogotá tiene siete sedes. También tenemos una sede extraordinaria en la Vega, Cundinamarca. Pero además tenemos nuestros posgrados en diez ciudades. Adicionalmente, tenemos ejercicios de investigación en varias ciudades de nuestro país. Te menciono otro ejemplo. Tenemos actividades de emprendimiento en 13 ciudades. Luego, esto lo hace realmente complejo, porque es tener la capacidad para liderar una universidad realmente en casi todo el territorio colombiano. Muy bien. Pues ese es un tema que, por supuesto, nos interesaba muchísimo. Y hay tantas cosas para discutir. Y como hablabas, un poco el diálogo rosarista implica eso, ¿no? Reconocer una cantidad de aristas y dimensiones que hacen enteramente complejo cualquier pensamiento, cualquier interacción. Y pues eso es lo maravilloso de nuestra comunidad. Pero entonces, antes de entrar un poco en esos temas de fondo también, para conocerte un poco, queremos saber, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, el tiempo libre realmente es muy escaso. Y te voy a contar cómo organizo mi tiempo. Por supuesto, toda la semana pues estamos trabajando a muy buen ritmo. En todas las actividades que se presentan durante el día, incluso durante la noche tenemos una actividad importante, porque tenemos nuestros posgrados. Yo normalmente el sábado trabajo, todos los sábados trabajo, pero normalmente lo hago hasta las 3, 4 de la tarde. Y el domingo me dedico a tomar nota y a escribir algunas líneas que seguramente han podido observar en los medios de comunicación. Pero en ese tiempo libre realmente yo lo que busco es que sea de calidad también. Y por supuesto estoy con mi familia, con Tomás, Daniel, Ana, Ema y Sandra. Y tener la oportunidad de estar con mi familia para mí es algo muy importante. Como saben también todos los rosaristas, a mí me fascina navegar. Y busco el espacio para navegar, a veces con inmersión en el agua. Depende de los vientos que se presenten en cada fin de semana. Luego eso es realmente lo que hago y disfruto enormemente la vida cotidiana. Me encuentro permanentemente con nuestros rosaristas en el supermercado, me encuentro con ellos en cine. Me encuentro caminando por algunos parques. La vida cotidiana es lo que me fascina hacer en mi tiempo libre. ¿Vas a cine? ¿Vas mucho a cine? Sí, voy a cine. Antes de la pandemia iba más con mis hijos. Pero vamos a cine y es bastante interesante porque es un espacio familiar. Obviamente cuando vamos todos a cada uno le gustan unos estilos de películas totalmente diferentes. Pero es muy interesante. Es una ocasión, yo lo entiendo como un espacio de encuentro familiar. Muy bien, vamos a continuar como les contábamos con estas preguntas que hemos recogido de todos los y las estudiantes de nuestra universidad para nuestro rector. Entonces, una de las cosas que más nos preguntan Alejandro es por la infraestructura. ¿Cómo va eso? Todos vemos las obras en el claustro, en la quinta, en el norte. Y la pregunta que nos hacen es ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las obras que tenemos? Y queremos preguntarte. Bueno, muy bien. No se nos puede olvidar que la gran apuesta en nuestro ejercicio de planeación y perspectiva estratégica es la innovación pedagógica. Para explicarlo de una manera pedagógica. Los procesos de formación que teníamos cuando yo estudié en la década de los ochentas y lo que desean los estudiantes, los jóvenes hoy en día son totalmente diferentes. Pero para esa innovación pedagógica y poder desarrollar conocimientos, experiencias previas, actitudes, actitudes y valores en nuestros estudiantes, se requieren nuevos modelos pedagógicos. Y esos modelos pedagógicos requieren de nuevos escenarios. Esa es la razón por la cual en los últimos años hemos construido nuevos escenarios pedagógicos. Fíjate los laboratorios de la Quinta de Mutis. El próximo año, en diciembre, entregamos un edificio que va a tener los laboratorios más importantes de Colombia en el área de Medicina, Ciencias de Salud, Biología y Ciencias de la Tierra. En el claustro, sin duda, también hemos realizado diferentes construcciones, como la del Edificio del Tiempo, que lo hemos renovado totalmente, para que los jóvenes puedan desarrollar competencias de manera teórico-práctica, para ingeniería, para ciencia política, para jurisprudencia. Lo mismo en la sede del emprendimiento, la innovación y creación. Luego, sin duda, toda esta construcción de nuevos escenarios pedagógicos genera una incomodidad y genera dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero te voy a decir algo. No hay nada que dé mayor satisfacción que darse cuenta que un estudiante comprende. Y te digo la diferencia entre entender y comprender. Porque comprender es cuando una persona tiene la capacidad para aplicar los conocimientos. Y a mí sí me da muchísima satisfacción cuando veo a nuestros estudiantes en los diferentes laboratorios, en escenarios de innovación, comprendiendo nuestra realidad. Gracias, Alejandro. Nosotros desde el Consejo también estamos súper convencidos de que estos nuevos espacios no solo van a potenciar la forma en que aprendemos nosotros como rosaristas, sino también nos van a abrir nuevas puertas a campos como la investigación, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, y es ¿cuáles son los planes que tiene la universidad para fortalecer la investigación? Bueno, muy bien. Importante mencionar que estamos en un proceso de transformación del proceso de investigación. Te lo voy a exponer en diferentes puntos. El primero, en los productos de investigación. Fíjate esto. En el año 2017, teníamos alrededor de 398 publicaciones en revistas indexadas. En el año 2022 ya vamos en 632. Pero además, una de cada dos de ellas están en revistas o son consideradas, perdón, como publicaciones como una. Pero mira también lo interesante, tenemos en este momento alrededor de 50 o 52 o 53 tal vez, grupos reconocidos en conciencia. 311 investigadores que trabajan en nuestra universidad reconocidos por conciencia. Pero también, algo muy interesante, los semilleros de investigación. En el año 2018 teníamos 85 semilleros, si no estoy mal. Hoy en día tenemos 145 semilleros. Pero nos falta un reto, un reto muy importante. Y es para que además lo podamos hacer con la ayuda de todos, de nuestros estudiantes, docentes, egresados, con la ayuda de todos, insisto. Y es la difusión de esos resultados de investigación. Porque es importante que la sociedad pueda conocer lo que realizamos en nuestra universidad y además cómo esa investigación está al servicio de la sociedad para resolver sus problemas más complejos. Bueno, muy bien. Y digamos que en el marco de todos esos proyectos sabemos que hay opiniones de todo tipo, ¿no? Y es normal. Personas a favor, en contra, con sugerencias. Y ahí nos surge una curiosidad y es nuestra última pregunta para esta primera entrega. Y es, ¿qué pasa cuando un estudiante o un colaborador o alguien de tu equipo te dice Alejandro, no estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con esta decisión o con este proyecto. ¿Qué sucede ahí? Mira lo interesante. Nosotros somos una comunidad, te decía, un poco superior a 15 mil personas. Y por supuesto, cada uno de nosotros tiene una óptica diferente sobre la realidad. Y eso es lo que enriquece nuestro análisis. Luego, permanentemente, ante tu pregunta, permanentemente recibo el NO. Y aquí yo lo que hago en mi caso es, por supuesto, te quiero decir que los rosaristas, como buenos rosaristas, siempre dicen no con muchísimo respeto. Pero ante ese NO, uno lo que debe realizar es un ejercicio de reflexión y es mirar realmente cómo se pueden mejorar las acciones y las estrategias a partir de ese NO. Durante el ejercicio de liderazgo, en cualquier escenario, siempre se cometen errores y debemos reconocerlos. Algunas personas lo llaman fracasos. En mi caso, considero que si ese error va acompañado de un proceso de reflexión al estilo rosarista, lo convertimos siempre en una oportunidad de aprendizaje. Luego, la invitación ante tu pregunta es que todos podamos reconocer que seguramente algunas acciones pudieron tener un enfoque diferente, una opinión diferente, pero muy especialmente, aprender de todos. ¡Gracias por vernos!